El próximo 8 de abril, Joan Sebastián cumpliría 72 años y es Maribel Guardia quien compartió cómo es que recuerda al compositor mexicano y padre de su hijo Julián. Yo a él me acuerdo todos los días, tengo un hijo y un nieto, pues es imposible no acordarme de él, lo recuerdo con mucho cariño, con mucho respeto, Joan es una persona que fue muy importante en mi vida y por siempre lo vamos a extrañar. Y ahí llega cada rato Marcella, la hermana de Julián y nos sentamos a platicar del papá, que hay tantas historias bonitas que contar, con mucho cariño, siempre. Como cada año, José Manuel Figueroa anunció que eran una misa en honor al rey del jaripeo. Al preguntarle si acudirá Julián, respondió. No, nosotros nunca vamos a nada de eso. No, no, Julián cuando va le gusta estar solo y rezar ahí con él, le gusta caminar por el Julián, Julián, y lo hace como algo muy personal, pero no le gusta como, pues a ir ahí, no, no le gusta. La costarricense también dijo desconocer las supuestas amenazas que habría recibido el hermano de Joan, Federico, por parte del crimen organizado. No sabía, no, hace mucho que no hablo con él, pues que Dios lo protege, Dios lo bendiga y lo acompaña. Le deseo lo mejor del mundo. Por otro lado, la actriz habló de la salud de su hermana, Vilma Chacón, y de paso pidió oraciones por ella. Gracias a Dios ya se recuperó del COVID, le pararon las quimioterapias para que descanse un poco, porque está muy agotada, y yo creo que ya no le van a dar más quimios, van a empezar con radioterapia. Ha sido un proceso, pero ella ha reaccionado de la mejor manera. La tengo en manos de Dios, y ustedes que me están viendo pidan por ella, yo pido por todos los enfermos de cáncer, que es una enfermedad que no importa la edad que tengas, puede dar en cualquier momento, y pues tantas tristezas que nos ha dejado. Bueno, a mí, mi mamá se murió de eso también, y mucha de mi familia que he amado. Recuerda que solo aquí sale el sol. Qué bonito corazón tiene Maribel Guardia, porque nunca la he escuchado decir un improperio, una mezquilada hacia alguna de sus compañeras, ni siquiera cuando José Manuel Figueroa dijo que, mientras su mamá, o sea, la mujer que lo engendró, estudiaba idiomas, Maribel Guardia se dedicaba a las películas de ficheras, ni en ese momento pronunció alguna palabra en detrimento de su castro. Es una señora Maribel. Exacto. Una dama.